Sí, quizás me sorprendió un poco cuando escuché sus comentarios, tanto los suyos como los de Tony Ruiz, pero bueno, al final no esté contento, porque ahora tengo que pensar que el míster estaría tan contento conmigo en esa posición, pero bueno, estoy contento porque aunque no sea mi posición natural, oye, que el rinda de tal manera que el míster confíe unas semanas tras otra en esa posición conmigo, pues es como que está contento. Gracias a ser una jornada de los máximos rematadores de la jornada incluso. Sí, bueno, fue anecdótico, yo cuando vi el prínico al día siguiente o a los dos días, la verdad, no me había parado a pensar en ese tipo de estadísticas, ¿no? Yo en el partido, claro, al final, en esa posición he estado obligado a tirar para adelante como sea, e intenté conectar con los balones, que hubo suerte, pero me entró en la pelota, fue anecdótico porque me maté muchas veces, pero bueno, prefiero matar una y meterse una. Hace unos meses tu polivalencia te traía un poco loco, entre comillas, ahora estás bastante más satisfecho de esa polivalencia, ¿no? Hombre, sí, a ver, ten en cuenta que me has hecho esta pregunta varias veces y según la situación en la que me encontraba en ese momento, ¿no? Por ejemplo, últimamente es raro que creo que ha sido en mi polivalencia, pues que estoy encantado y que es algo positivo para mí, pero acuérdate de que otras veces cuando me preguntaba y que estaba completamente diferente y en ese momento, pues la polivalencia no me ayudaba para nada. Quizá te faltaba creer un poquito más en ti, creer que podías jugar realmente en otras posiciones donde ni tú mismo te veías. Hombre, pues sí, está claro que sí. Ya empezó la cosa el año pasado con la nueva posición de central, que fui cogiendo confianza y creyendo en mis posibilidades, ¿no? Yo creo que no iba a rendir en una posición nueva y fue así, entonces el año pasado ya creo que me lo creí porque así lo demostré. Entonces este año dije cualquier posición que me pongan, pues si lo he demostrado el año pasado, este año, ¿por qué no lo voy a demostrar para otra posición diferente? Entonces yo creo que la clave ha sido en tener otras posibilidades. ¿A redondear eso quizás faltaría un vuelo? Hombre, sí, joder, imagínate si contra Leti, por ejemplo, Sané Paro y Raizuz hubiese ido para adentro, ¿no? Pues sería ella poner la pinta al pastel y el otro día también contra Leti con Madrid. Te iba a decir que ese no es mi trabajo, pero va a tener que empezar a ser mi trabajo. Sí.